De manera paulatina y siguiendo las normas establecidas por el Gobierno Nacional y Municipal, se reactiva la economía en el municipio de Ocaña, norte de Santander. Sin embargo, algunas personas no acatan las normas e infringen las normas. Un estimado de 15.000 negocios que hacen parte de las ocho actividades económicas permitidas por el Gobierno Nacional y Municipal se espera que inicien labores de manera paulatina durante esta semana en el municipio de Ocaña. El comerciante que quiera reabrir su negocio debe entrar a la página de la Alcaldía, bajar la autoevaluación y debe chequear que cumple con todos los requisitos previamente a la apertura de su negocio, luego diligencia el formulario que ahí se presenta, donde bajo la gravedad de juramento él se compromete a cumplir con los protocolos de bioseguridad y posteriormente se van a hacer las visitas de control a los establecimientos que estén abiertos. Empresarios y comerciantes que ya inician sus actividades luego de más de 50 días cerrados manifiestan que las pérdidas económicas son casi del 60%. Estamos haciendo un cálculo aproximado de 50 días de paralización total de actividades, paralización también de actividad laboral, lo que ha llevado también a que nos sintamos un poco discriminados a la hora de poder prestar un servicio y también amenazados por una crisis económica. Pudimos iniciar apenas este lunes y obviamente ajustando todos los protocolos de bioseguridad para evitar contagio, porque la lavandería está reactivada solamente con servicio de domicilio, lo que hace también que debemos garantizar la seguridad de quienes realizan el domicilio por nuestra parte y de los clientes en sus casas. Pero el panorama en el municipio es realmente preocupante ante la desobediencia de algunos sectores, como el caso de este restaurante que hoy decidió brindar su servicio, o esta venta de cascos e incluso joyerías y vendedores informales, sectores que no están contemplados dentro de las excepciones pero que irresponsablemente están laborando.